Pensando en grande, todos juntos, nuestro bello crecerá. Yo pienso en mi municipio, yo quiero verlo crecer. Por el bello que queremos, yo estoy con Oscar Andrés. Por el bello que queremos. Hola, damos inicio nuevamente a este programa dedicado a la campaña de nuestro candidato Oscar Andrés Pérez. Oscar, ¿cómo estás? Hola, Tania, ¿cómo vas? Un cordial saludo a ti y a todos los televidentes que a esta hora nos acompañan. Estamos encantados nuevamente de tenerte aquí y además porque te hemos visto en un agite hasta raro, caminando por todas las comunas de Bello, por todos los rincones, te hemos visto montándote en los buses, hace poco estabas en una volqueta también saludando a toda la gente. De eso se trata esta campaña, Tania y queridos amigos. Las campañas no pueden hacerse encerrados en una oficina, las campañas son una promoción. Hoy nosotros somos un producto en venta y al ser un producto en venta, pues hay que salir a ofrecerlo. Y qué mejor que decirle a nuestra gente calle a calle, cuadra a cuadra, barrio a barrio, comuna a comuna, carro a carro, porque también nos toca decirle al particular, venga hermano, pare que le voy a dar mi mensaje. Muchos nos paran, nos reciben con cariño, los taxistas, en fin. De eso se trata esta campaña, de llevar nuestro mensaje por toda la ciudad, el mensaje de Juntos Podemos por el bello que queremos. Y por el bello que queremos, cuénteme una cosita, cuántos zapatos ya ha gastado en esta campaña, porque yo lo estoy viendo usted con muchos zapatos, lo doy un día con uno, a los ocho días con otro. ¿Sabes qué Tania? No, estos son reforzados, estos son de la... Los mandó a reforzar. Sí, no, los mandé a reforzar y los mandé a teñir. Estos son los que se me han ido desgastando. Entonces por allí abajo en Prado... Te creo. Sí, en Prado, allá hay un amigo que los tiñe y los refuerza por debajo. Cuando se van rompiendo de tanto caminar, ahí los reforzamos. Lo que pasa es que no es fácil, también, y sí les digo, así suena un poquito promocional. Son muy cómodos, son los cross y a veces es difícil encontrarlos y ya el zapato se ha acomodado al pie de uno. Entonces, no son muchos, son los mismos reforzados o teñidos. Bueno, muy bien, y vas a reforzarlos un poco más porque todavía faltan algunos días. Bueno, Escon Andrés, hoy vamos a enfocar este programa en un proyecto en el que su anterior administración usted le dio mucha importancia y además porque tiene que ver con la transformación del ser humano y usted le entregó a la ciudad el proyecto de educación, el proyecto Galileo, que enfocó, digamos, las acciones a jóvenes y adultos para que ellos pudieran salir adelante. Cuéntenos un poco de esto. Así es, es un proyecto en el que nosotros logramos entender el querer de nuestros jóvenes y de toda nuestra ciudadanía. No fue más que una oferta institucional de educación superior. Es básicamente el proyecto Galileo y tuvimos un gran impacto con cerca de 3.500 jóvenes técnicos, tecnólogos y profesionales. Y usted ahora tiene un pacto también por la educación en Bello y usted sigue hablando de la continuidad del proyecto Galileo y además porque cuando usted sale a la calle vemos a la comunidad de Llanita recordándolo mucho por esto. Sí, permanentemente y los jóvenes se encuentra uno hasta en Medellín, en Medellín y en otras ciudades también de la región metropolitana. Los jóvenes, hermano, yo soy Galileo, yo soy Galileo y eso sí ha venido quedando como en una marca durante todo este tiempo y tenemos que volver, tenemos que volver con este proyecto y por eso lo llevamos como ícono en el segundo pacto de los siete pactos de nuestro programa de gobierno. Profundicemos sobre ese pacto, ese pacto por la educación, cómo lo tiene usted proyectado, en qué está fundamentado. Bueno, ese pacto vamos a dividirlo. Lo que es la educación superior, nosotros queremos generar una oferta institucional que vuelva al proyecto Galileo pero una oferta también mezclada con otras universidades de Medellín, de acá de Bello y también hay que decirlo y aprovecho también estas cámaras una vez más para enviar ese mensaje cordial y con mucho respeto a lo que es hoy la institución universitaria Marco Fidel Suárez que para nosotros es un orgullo y debe ser nuestra universidad por excelencia. Entonces, si el Consejo Superior de esta institución universitaria aceptara, sería nuestra universidad y nosotros buscar la forma legal, jurídica a través del Consejo Municipal en el próximo cuatrienio de poder vincularla como una entidad público-privada y poder descentralizarla. Eso desde la oferta de educación superior. En la oferta básica, primaria, secundaria, nosotros debemos de ser capaces de entrar en un enlace desde noveno con las medidas técnicas pero profundizar aún más en ellas. También tenemos que capacitar permanentemente a nuestros docentes y a nuestros docentes hay que decirles, queremos generar con ustedes un trabajo de formación permanente en el conocimiento y ofrecer por lo menos 100 maestrías para los mejores docentes de nuestra ciudad. Los ambientes escolares hay que mejorarlos desde la infraestructura educativa, también poder atender, que nos hemos encontrado, Tania y queridos televidentes, con muchos niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, ahí nosotros tenemos que concentrarnos con ellos. Y esto también lo vamos a vincular con uno de los puntos de nuestra estrategia de seguridad, vamos a hablar mucho con los padres de nuestros estudiantes, hay que hablar mucho con ellos. Entonces, por un lado vamos con el contenido, vamos con la formación académica, vamos con la infraestructura, con la educación superior, pero en este proyecto, en este pacto de la educación, están incluidos también los padres, en el pacto de la educación y en el pacto con nuestra seguridad ciudadana y con la paz. Que vienen además los padres para la escuela que usted ha mencionado tanto y que en nuestro anterior programa reforzamos con esto. Bueno, le tengo una sorpresa como cada ocho días que nos vemos y tiene que ver con los galileos. Ellos tienen unos mensajes que quieren compartir con nosotros. Qué lindo. Hola amigos, mi nombre es Anderson Salazar. Tuve el privilegio de ser de los primeros galileos graduados en B. Gracias a la oportunidad que nos dio Óscar Andrés en su alcaldía. De muchos jóvenes de escasos recursos para pagar su universidad, él creó este magnífico programa para que los jóvenes pudieran salir adelante y ser técnicos, tecnólogos o profesionales. Hoy, Óscar Andrés, muchas gracias por esa oportunidad. También tengo la responsabilidad y el honor de acompañarte hoy como candidato al Consejo. Esperamos pues de que las personas de Bello, que quieran tener una oportunidad, superarse, estudiar, salir adelante para aportarle a Bello, pues hoy lo hagan sabiendo de que Galileo vendrá de nuevo como un programa de Galileo reforzado para Educación para Bello. Muchas gracias. Buenas tardes amigos, mi nombre es José Miguel Montoya. Soy un gran afortunado del proyecto Galileo, el cual fue iniciativa del doctor Óscar Andrés, actual candidato a la alcaldía de Bello, en el año 2009-2011. Tuve la fortuna de graduarme como director de ventas gracias a este maravilloso proyecto, el cual me ha abierto demasiadas puertas en el campo laboral. No solo a mí, sino a muchos compañeros y muchas personas que conocí que se beneficiarían de este gran proyecto. Impresionante los mensajes de nuestros Galileos, de sus Galileos. ¿Usted qué siente al ver esas palabras, al escucharlas? Son emocionantes de verdad. La verdad es, ese fue el impacto que generó todo ese proyecto, pues los 2008-2011 y los siguió generando para el resto de sus vidas. Creo que hoy nuestra ciudad necesita ese tipo de proyectos, ese tipo de ofertas. Y soy un absoluto convencido que toda la inversión que se haga en educación, no solamente transforma el imaginario colectivo, transforma el proyecto de vida de ese ser humano, sino que el de toda su familia. Y si vemos o si le preguntamos a cada uno de esos Galileos qué es lo que ha pasado después de haber podido acceder a la universidad, que lo veían tan lejano, Tania, dice, me ha cambiado la vida. Me encuentro con muchos de ellos. Gracias al proyecto Galileo estoy en un banco, gracias al proyecto Galileo estoy en esta empresa, gracias a los que estudiaron hotelería y turismo, me he encontrado con muchos de ellos en las grandes cadenas hoteleras de Medellín. Entonces, la verdad que es emocionante y por eso nuestro proyecto va recargado. Vuelve Galileo recargado 2.0. Y Galileo definitivamente ha sido uno de los grandes hitos de nuestro municipio de Bello. Hay que salir a la calle con usted para que esas chispitas, esos 3.500 que están distribuidos en todo el territorio, salen a saludarlos y a decirles muchas gracias, Oscar Andrés, porque de verdad mi desarrollo humano se ha manifestado en el espectro de mi familia y de mi comunidad. Y bueno, lo invito para que vamos a unos avisos comerciales y ya regresamos con nuestro programa. Fuimos conocidos como la cuna de los artistas, hombres que escribieron los sueños de un mejor mañana, raíces de mujeres orgullosas de su lucha obrera que tejieron la esperanza. Una tierra donde crecimos libres y jugamos felices, llena de gente pujante y trabajadora. Juntos podemos volver a tener una ciudad diferente, donde no estamos solos, porque somos artistas, emprendedores, luchadores, soñadores y hacemos parte de aquellos que nunca pierden la esperanza. Y si somos así, es porque venimos de una gran ciudad. Porque cuando cerramos los ojos, nos emocionan los mismos recuerdos. Y al abrirlos, vemos con claridad el bello que queremos. ¡Juntos podemos! Juntos podemos. Candidato, es hora de que veamos las preguntas que tienen los ciudadanos acerca de su campaña. Adelante. Candidato, ¿cuál es su propuesta para la educación superior? En educación superior, nosotros vamos a estar muy concentrados desde el primer semestre de nuestro gobierno en la estructuración del proyecto Galileo. Como primero, también vamos a vincular un proyecto que ha sido bandera del actual gobernador de Antioquia, doctor Luis Pérez, que es la universidad virtual o la universidad digital. También tenemos que vincularla a nuestro proyecto Galileo. Debemos poner también en marcha un acuerdo con la institución universitaria Marco Fidel Suárez. Esta institución, al pasar de ser politécnico a universidad, creo que nos abre a nosotros las puertas y la idea es poder hacer un acuerdo, como lo había manifestado hace algún momento, para desde ahí poder descentralizarla. Hoy el municipio cuenta con una estampilla, la estampilla Pro Universidad de Antioquia. Nosotros esa estampilla tenemos que fortalecerla, pero sin lugar a dudas, para poder generar una buena estructura de educación superior en nuestra ciudad. Pero empezamos inicialmente con nuestro proyecto Galileo. La infraestructura educativa de nuestra ciudad, podríamos decir que ya es hora de empezar a intervenirla en algunos sectores, porque hay unos colegios muy deteriorados. todas las últimas administraciones, podríamos hablar de los últimos 16 años, se han intervenido algunas instituciones cada cuatro años. Hoy nosotros debemos de acercarnos al gobierno nacional. Hay una deuda ahí con la educación y con la infraestructura. también enmarcado en la política pública de educación o el plan decenal de educación. Por ley 21, que es lo que siempre se ha manifestado, desde ahí podemos acceder a los recursos. El gobierno nacional ha planteado que los diferentes entes territoriales nos empecemos a meter en la jornada única. Para eso, indiscutiblemente, hay que cambiar toda la infraestructura educativa. Pero yo creo que gradual y paulatinamente podemos ir interviniendo algunos sectores. Ya otros gobiernos han intervenido, lo que fue el Jorge Elías Ergaitán, el Jega, el Colegio de París. Hoy nosotros debemos hacer una intervención también hacia el sector de Fontidueño, Altos de Niquía. Tenemos que pensar mucho también en el centro, en la Comuna 4, que es una comuna que demanda grandes espacios educativos. Entonces, yo creo que con el gobierno nacional, con el gobierno departamental, hacemos un esfuerzo muy grande, pero tendremos que ser muy ágiles en la presentación de los proyectos para ir mejorando esta infraestructura educativa. Muy bien. Hola, Oscar Andrés. ¿Cuál es su pensar frente al Parque de Artes y Oficios? El Parque de Artes y Oficios, Tania, queridos televidentes, es un espacio que nos entregó el gobierno nacional desde el año 2009, incluso en mi pasado periodo de gobierno. Ya tiene que pasar de proyecto y hay que materializarlo. Es que ya son, se cumplen ya 10 años y el Parque de Artes y Oficios hay, si va, no va, se le cambia la destinación, no le cambian la destinación. Ha estado en grandes debates los últimos años al interior del Consejo Municipal. El Parque de Artes y Oficios ya debe ponerse en marcha. Es válido decir que ya se encuentra inmerso en el proyecto o más bien en el plan de desarrollo nacional. El Parque de Artes y Oficios debemos ponerlo en marcha. Además, integrarlo o hacer una sinergia institucional para que éste sea también una ciudadela, una muy buena ciudadela educativa, que también allí haya arte, cultura, ahí se encuentra la escuela de música y también un escenario público, un escenario institucional de uso público, de grandes espacios. Ese será el Parque de Artes y Oficios y tendremos que darle prioridad en nuestra agenda para los próximos cuatro años de gobierno. Recordando este proyecto de Artes y Oficios, yo recuerdo mucho que estábamos en su alcaldía cuando usted presentó ese render maravilloso de esa gran propuesta de la ciudad porque la iniciativa siempre la ha tenido usted. Así es, así es Tania y recuerdo que allí tuvimos con el área metropolitana un... ellos hicieron un concurso, un concurso en el diseño que dio un gran escenario, y yo creo que eso tenemos que revivirlo y más con la carencia de espacio público que hoy hay en nuestra ciudad. Entonces, creo que el Parque de Artes y Oficios tenemos que darle vida, no puede seguir siendo allá un espacio de un imaginario, de los sueños ciudadanos, el Parque de Artes y Oficios no aguanta más. En los próximos cuatro años hay que darle prioridad y ponerlo a caminar. Así no seamos, así de pronto no alcancemos a desarrollarlo todo porque es un proyecto costoso. Pero sí, progresivamente se pueden hacer las fases. Pero hay que empezar, hay que empezar así sea por etapas Tania. Muy bien, bueno, estamos aquí en la sede de la campaña, este es un lugar de encuentros donde usted no se mantiene todo el tiempo, pero donde estos ciudadanos están recurriendo, vienen acá a encontrar noticias, todos los martes, sagradamente, esta sede está llena de todos los líderes comunitarios, esas personas que lo quieren y que lo siguen. Así es Tania, este espacio, las sedes no es solamente para la oficina del candidato, de hecho, en nuestras campañas es todo lo contrario, las sedes es el espacio para nuestra gente, para dialogar con ellos, también para planear un sitio de encuentro, un sitio de reuniones, un sitio de la planificación de nuestra campaña y aprovecho para invitarlos a ustedes, queridos amigos, quienes quieran acompañarnos en este proyecto, los invitamos, además, todos los martes a las 7 de la noche nos encontramos en este espacio, aquí les contamos qué hicimos esa semana, qué vamos a hacer la otra, dónde vamos a estar el fin de semana, dónde saca tanta energía, no, tiene que ser así, tiene que ser así, esa es la energía que nos ha caracterizado y la energía con la que gobernaremos juntos el próximo cuatrienio por el bello que queremos. Muy bien, y invitamos a todos los televidentes que quieran profundizar en todos estos temas que tienen que ver con la campaña de nuestro candidato Oscar Andrés Pérez, Facebook Oscar Andrés Pérez Muñoz, Instagram Osan Pérez y en la página web www.oscarandrespérez.com Así es, los invitamos, ahí están nuestras redes que nos compartan, que nos cuenten también sus cosas con respeto, pues obviamente es un espacio abierto donde hay algunos que también se despachan con sus críticas, bienvenidas, bienvenidas, todas las críticas, también las sugerencias y el día a día de nuestra campaña lo tenemos en las redes sociales, lo tenemos en nuestra página y también lo tenemos en este programa cada ocho días en este contacto directo con usted. Hay que estar muy conectados, muy bien, Oscar, llegó el momento donde nos ponemos como muy contentos, un poco más informales y le tengo unos videos de unos amigos muy especiales para usted que tiene unas historias un poco anecdóticas de todo lo que han vivido en estas campañas en las que usted ha transcurrido, voy a mostrarle. Hola, mi nombre es Flaver Andrés Pulgarín, tengo el privilegio de tener a Oscar Andrés de amigo hace 15, 16 años, recuerdo alguna anécdota en las épocas de Navidad cuando llegaba el 24, 31 de diciembre y cerrábamos la calle para jugar nuestro partido en banquitas, en los arcos pequeños, este mensaje es para Oscar Andrés que este 27 de octubre vamos a ganar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Cardona y tuve la fortuna de conocer a Oscar Andrés hace 20 años cuando él hacía parte de la Junta de Acción Comunal del barrio Manchester, después lo acompañamos en la candidatura al consejo y cuando fue alcalde por primera vez. Una anécdota con Oscar Andrés fue que una vez jugando chucha en la calle con él en las vacaciones creativas le tiramos un balón se paró en él y se fracturó un tobillo desde ahí fue que lo pusimos tobillo de salchichón para los partidos de fútbol. Oscar Andrés un saludo y yo sé que este 27 de octubre vamos a ganar. Muy bien, con que un apodo bien interesante. Sí, estos berracos no pasaban media con ellos compartimos esa vida linda de barrio desde desde el liderazgo juvenil en las vacaciones creativas jugamos y todavía lo seguimos haciendo en Manchester hay un programa los 24 y los 31 hay que jugar fútbol en la calle. Entonces se cierra la calle. hay que jugar fútbol ya es difícil porque es una vía muy principal era 47 llegando al metro es muy difícil pero jugamos fútbol ahí a la vuelta y es en la calle y sale las familias y es muy bueno y la otra si fue ahí se me jodió se me jodió el tobillo estábamos jugando en unas vacaciones creativas. ¿Y por qué no le duró el apodo? Es primera vez que escucho. Ah, sí. Sí, porque el tobillo quedó pegado en nada. Qué curioso y estas personas nos siguen acompañando hasta ahora. Bueno, es con Andrés se nos acabó nuestro programa pero los esperamos para que sigan conociendo la propuesta de Óscar Andrés Pérez Muñoz candidato a la alcaldía de Bello. A todos ustedes gracias por acompañarnos y esperamos que estén ahí fieles en este programa de Juntos por el Bello que Queremos. Un abrazo Buena noche. Por el Bello que Queremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!